Alex Flores Ramírez Live en YouTube Mensaje a políticos los que hicieron bien su trabajo y velaron por los principios y valores humanos Bueno, la verdad es que estamos todos impactados los chilenos, la mayoría de los ciudadanos con todo este tipo de arreglinas que hay hoy día en el Congreso ¿En qué diputados podemos creer hoy día? La verdad es que quedan muy poquitos Pero chileno, créanme, nosotros los ciudadanos, gente común y corriente nos encargaremos de limpiar este país de todos los políticos corruptos Y eso es muy simple de hacer Hoy día ya tenemos una lista de los que votaron a favor de destituir al ministro Ávila Y los que no votaron y que se suponía que eran de derecha También los tenemos muy, muy anotados En una lista muy especial Que la vamos a ir dando a conocer poco a poco Y también vamos a destacar el trabajo de excelentes diputados que hay Que van a ser nombrados Por siempre a defender los derechos de los chilenos Por siempre a velar por los principios y valores Valores morales Que realmente necesitan asociar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!